Hola a todos, soy Nacho Hernández, asesor comercial de Mercedes en Hijos de Manuel Crespo Alicante y hoy tenemos aquí una de las joyas de la corona de Mercedes-Benz, nuevo GLA 250e, generación EQ con una potencia combinada de 218 caballos y donde escogemos lo mejor de los dos mundos, o bien batería eléctrica con una capacidad de hasta 70 kilómetros, más que suficiente para nuestro uso diario y una potencia en combustión en gasolina. Esta unidad en concreto es un GLA 250e en color blanco con una línea AMG ya caracterizada por sus famosos difusores, parrilla cromada en efecto diamante, llantas de aleación exclusivas de 5 radios dobles en AMG, en combinación con paquete noche, donde destacan sus espejos en color negro, al igual que todo el cuello del vehículo y su vaca. Vamos para adentro y os sigo comentando. Bueno, este vehículo, como os he comentado, se trata de un EQ Power, vehículo híbrido enchufable de Mercedes. A través de los comandos y del interior de la pantalla del vehículo vamos a tener acceso a toda la información del vehículo, tanto en capacidad de carga en eléctrico como en combustión y en el visualizador de cuadro de instrumentos tenemos toda la información acerca del EQ. Podemos gestionar las horas de carga, cómo queremos cargarlo, a qué potencia en electricidad, queremos que salga y es una auténtica pasada chicos. Esta unidad, como os comento, viene con la línea AMG interior, con sus asientos de símil de cuero con pezpuntes en rojo y microfibra, el volante deportivo en base plana y el paquete premium. Este coche viene con un paquete premium que se caracteriza por la iluminación de ambiente en 64 colores, su doble pantalla de 10,25 pulgadas, sistema en bugs, navegador por disco duro, calefacción en asientos delanteros, entre mucho más equipamiento. Ahora os voy a comentar un poquito las campañas que tenemos acerca de este vehículo. Bueno, como ayuda del gobierno tenemos 1.900 euros de ayuda, que si unido a ello nos entregáis un vehículo usado como parte de pago y financiáis con nosotros mediante nuestro sistema Alternative, esta unidad os saldrá por 47.455 euros. Quedando una entrada de 7.000 euros, hablaremos de cuotas de 457 euros mes por cuatro años para un total de 60.000 kilómetros. Pero aquí no acaba todo. Aparte de las condiciones que os he comentado, si aprovecháis la oportunidad, os vamos a regalar tres años de mantenimiento o 60.000 kilómetros, junto con tres años de garantía, es decir, el coche vendría con dos años de garantía más uno adicional. Eso lo tenemos como regalo. Y como regalo número dos, os vamos a dar un Wallbox. El Wallbox es el aparato de carga rápida de Mercedes-Benz y no solo el aparato, sino también nos mandaríamos a los técnicos para que lo instalaran, con instalación incluida. Tiempos de carga espectaculares, autonomía de 70 kilómetros, hasta 70 kilómetros en modo eléctrico 100%. Y no esperéis más, chicos, nos encontráis aquí en Hijos de Manuel Crespo, en Avenida Edenia 151 y quedamos a la espera de vuestras noticias. Gracias.